promover estas reuniones especiales que con la santa predicación del Evangelio han iniciado damos gracias a Dios también por la vida de cada persona que está con nosotros tanto hombres jóvenes por este lado, señoras y señoritas que no rehusaron a la invitación que se les hizo y que han hecho bien en venir ¿sabe por qué damos gracias a Dios? porque usted está con nosotros porque mientras usted esté sentado, esté sentada aquí en la presencia de Dios es una bendición tan grande amigo, señora, señorita porque mientras usted quietamente está oyendo la palabra de Dios dos mensajes han pasado y creemos que la palabra de Dios es cual martillo que quebranta la piedra como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma creemos que la palabra ha llegado a su corazón amigo, ha llegado a su corazón señora, señorita mientras que usted en esta noche está sentado aquí con nosotros hay personas que están costrados en una cama que están hospitalizados tal vez con oxígeno oiga amigo, hay personas que están al borde de la muerte hay personas amigo, que están sufriendo, que están padeciendo en su lecho de dolor hay personas que hoy están sentados en una silla pero no están oyendo la palabra de Dios sino están velando un cadáver a esa persona amada a esa persona querida oiga amigo oyente hay personas que están cruzando en ese valle de tristeza valle de lágrimas pero en esta noche quisiéramos rogarle con todo nuestro corazón un momento más de su atención ya vamos a terminar pocos minutos y vamos a terminar con este tercer y último mensaje pero quisiéramos que usted aproveche esta grande oportunidad que Dios le concede porque para mañana no se sabe señores es cierto, las reuniones están programadas para todo el día de mañana pero la palabra de Dios dice que a un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará si Cristo viniera en esta noche la iglesia, los cristianos nos iremos con Él, amigo estas carpas se quedarán instaladas usted vendrá el día de mañana ya no se pondrán oiga amigo, reuní los cristianos porque estaremos con Cristo el Señor pero usted que nos vio, nos escuchó ya nunca lo volverá a ver habrá perdido su grande oportunidad no se sabe amigo, no se sabe joven señora, señorita un día dijo el Señor el día y la hora nadie lo sabe pero nosotros estamos confiados y esperamos el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo porque ya las señales se están cumpliendo todo lo que vemos, oímos está anunciando que ya Cristo viene ya el Maestro está a las puertas y tú joven amigo no estás preparado aún pero esta noche es tu grande oportunidad hoy Dios te concede la vida quisiéramos que tú aprovecharas esta grande oportunidad la palabra que estamos considerando en esta noche dice acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud acuérdate sinónimo de recordar de hacer memoria de traer a la mente oiga bien amigo pero el Espíritu Santo dice acuérdate acuérdate pero de tu Creador de aquel que te formó de aquel que te ha dado la vida de aquel que un día pensó en darte vida amigo oyente el hecho de que tú existas en esta tierra el hecho de que tú vivas de que tú camines todos los días amigo no es obra de la casualidad no, eres el fruto de las manos de Dios Dios un día pensó en darte vida amigo señora por este lado señorita usted tiene vida no es una casualidad Dios así lo ha querido un día Dios pensó en darle vida dice la palabra que Él fue el que nos formó en el vientre de nuestra madre amigo oyente Dios siempre te ha guardado siempre ha tenido ese fiel cuidado para con tu vida dice la palabra de Dios amigo oyente pero de la roca que te ha formado de la roca que un día te formó te has olvidado el hombre se ha olvidado de Dios el hombre no toma en cuenta a Dios el hombre piensa que por su propia fuerza por su sabiduría piensa el hombre que por su saber el hombre vive el hombre se defiende no amigo oyente no señora no señorita hay un Dios vivo hay un Dios en los cielos que siempre ha pensado en tu vida la muerte ha llegado a tu vida pero Dios te ha guardado te ha entendido cuantas personas tal vez el día que nacieron estuvieron a punto de morir pero Dios ha llegado amigo señora Dios ha llegado para liberarte para que tú puedas considerar sus misericordias su fidelidad pues en esta noche el Espíritu Santo dice acuérdate de tu creador de los días de tu juventud en este tiempo que tienes vida tienes oportunidad porque hay días amigo hay días amargos hay días de lágrimas hay días de tristeza cuanta gente crecía hay personas que están cruzando en ese valle no tienen contentamiento no amigo no señora están sufriendo están lamentando su valencia su angustia pero en esta noche tú tienes esta oportunidad y el Espíritu Santo dice acuérdate de tu creador de los días de tu juventud porque amigo porque señora señorita hay una razón hay una causa que el Espíritu Santo en esta noche quiere mostrar a tu corazón quiere mostrar al Espíritu Santo cuál es la razón de que quiere que el hombre la mujer se acuerde de Dios como la iglesia como la juventud en este lugar no ha pasado por alto no se ha olvidado de su creador no se ha olvidado de los favores y las misericordias de Dios sino que ellos glorifican exaltan el nombre de Dios porque Dios se ha manifestado a ellos con amor eterno se ha manifestado con grandes misericordias se ha manifestado en la fidelidad siempre los ha guardado en este año presente donde se han vivido cosas muy amargas se ha vivido cosas oiga amigo oiga señora que no estaban en los planes de cada familia de cada persona en este año donde muchos han llorado han derramado lágrimas por perder a un ser amado a un ser querido pero Dios ha consolado a su iglesia y hasta juventud no se olvide de Dios oiga bien amigo pero quiero mostrarte lo que dice la palabra en el libro de los salmos en su número que vamos a leer el número nueve y el verso diecisiete dice los malos serán trasladados al Seol junto a las gentes que se olvidan de Dios oiga joven oiga amigo oiga señora señorita el peligro que hay para que a persona que no toma en cuenta Dios para que a persona que se olvide de Dios que no se acuerde de Dios Dios no obliga a nadie pero el Espíritu Santo quiere hacer conciencia a tu corazón amigo señora señorita en esta noche la palabra que Dios dice los malos serán trasladados al Seol o a las gentes que se olviden de Dios que es amigo señora señorita a tu parecer hay muchas personas que dicen una persona mala es una persona que le quita la vida a otro ser a otra persona una persona mala es una persona con malas acciones pero el Espíritu Santo dice que alguien que no toma en cuenta a Dios alguien que se olvida de Dios alguien que rechaza a Dios es una persona una persona mala una persona que desprecia a su creador que desprecia a su hacedor y con lo tanto esa persona debe ser trasladado a ese lugar que se llama invierno dice que el invierno está colocado en el corazón de la tierra ahí está el invierno dice la escritura en ese lugar las personas que han llegado a ese lugar están llorando están lamentando hay un testimonio de las santas escrituras de aquel hombre rico de aquel hombre que tenía mucha riqueza dice que hacía banquete cada día con esplendidez invitaba a sus amigos a sus familiares a todos invitaba pero no tomaba en cuenta a Dios oiga amigo oiga señora un día murió de lo que rico la palabra dice el hombre despertó abrió sus ojos en el infierno ahí estaba atormentado ahí estaba en aquellas llamas el hombre clamaba el hombre decía padre Abraham ten misericordia de mí porque estoy atormentado en esta llama envía a Názaro para que moque la punta de su dedo en agua que refresque mi lengua el hombre estaba atormentado amigo por haberse olvidado de Dios por haberse olvidado de Dios oiga señora señorita el hombre estaba llorando estaba lamentando el hombre estaba el hombre deseaba salir el hombre deseaba vivir otra vez a la tierra pregando amigo la palabra de Dios dice que los que descienden al Seol ya los subirán y volverán a su casa que terrible oiga bien amigo señora señorita pero en esta noche el Espíritu Santo dice acuérdate de tu creador de los días de tu juventud antes de que la muerte llegue por ti jovencita si la muerte llegara por ti en esta noche te vas a ir a ese lugar te quieres ir a lo infierno y el descender a ese lugar verdad que no ese lugar no fue creado para ti ese lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles pero que lamentablemente la humanidad la fue engañada por Satanás Satanás el diablo sabe que le queda poco tiempo él ha sido juzgado no ha salido ha salido culpable y ha sido sentenciado a un castigo eterno pero no se quiera él solo a ese lugar ha comenzado comienza a entretener al hombre a la mujer para que el hombre no tome en cuenta Dios para que el hombre no se acuerde de Dios y así el hombre pueda ser tratado a ese lugar que se llama el infierno pero en esta noche hay una salida amigo hay una oportunidad para tu vida el Espíritu Santo dice acuérdate de tu creador esta noche solamente debes de reflexionar que hay un Dios en los cielos que hay un Dios que vive y que permanece para siempre hay un Dios que siempre te ha cuidado hay un Dios que hasta que te ha guardado te ha librado te ha socorrido has visto la mano de Dios eres testigo será que Dios se ha olvidado de ti verdad que no amigo aunque tú le has dado la espada a Dios aunque tú nunca te has recordado de Dios pero Dios siempre se acuerda despertarte cada mañana se acuerda saber su sol sobre ti amigo sobre buenos y malos hace llorar sobre justos e injustos Dios nunca te ha desamparado te ha dejado Dios ha sido bueno para contigo para que tú reflexiones amigo joven en esta noche señora juvencita por este lado Dios siempre ha sido bueno como usted acuérdese cuando ya casi se moría Dios se acordó de usted siempre ya extendió su mano usted en su enfermedad se ha angustiado pero Dios siempre la ha ayudado la ha socorrido pero en esta noche usted debe de reflexionar y debe de acordarse hacer memoria que hay un Dios que vive que hay un Dios que en esta noche perdona el pecado no importando que clase pecado que el hombre haya cometido haya practicado en esta noche escuchado señora que todo fue por ti todo fue por ti todo fue por ti acuérdate jovencita lo que un día hizo el bendito señor por amor a tu alma sus espaldas fueron reventadas fueron azotadas su cabeza fue coronada con la corona de espinas la palabra dice que el bendito señor que el bendito señor esta noche fue por ti para que no te vayas a ese lugar que se ve infierno acuérdate de que su Cristo lo que hizo fue por amor a tu alma la palabra dice que le clavaron sus manos y le clavaron sus pies pero todo fue por ti acuérdate que fue por ti jovencita fue por ti señora fue por ti amigo lo que bendito señor estaba sintiendo que estaba apareciendo la palabra dice que fue levantado en medio de los palestores ahí estaba el señor de aquel lugar en Bogotá donde dice la palabra que quien murió se quedó hasta la tarde cuando el murió uno de los soldados le abrió el costado con una danza y al instante salió sangre y agua la sangre de Cristo en la sangre que nosotros nos ha lavado nos ha limpiado de la mancha del pecado en la sangre que hasta hoy nos ha limpiado el alma del pobre pecador en la sangre que hoy te va a lavar te va a limpiar joven si esta noche te arrepentido llegas a los pies de Cristo en la sangre de Cristo que en esta noche te va a limpiar no necesitas por este lado acuérdate que Dios hace lo bueno contigo acuérdate que Cristo ya murió por ti acuérdate que se sangre también que todo dejado en esta noche ven, levántate no tengas miedo no tengas vergüenza si en esta noche recuerdas si en esta noche reflexionas entiendes que Cristo murió que Cristo derramó su sangre por ti no tengas miedo no tengas miedo no tengas vergüenza déjame a otros días diga el Señor perdóname yo creo Señor que tú muriste por mí yo creo que tu sangre me lente en todo pecado de la mujer por este lado que cree que Cristo murió por amor a su alma si no crees amor, levántese no tengas miedo no tengas vergüenza arreglaste amor porque recuerde aquel que no se acuerda de Dios aquel que pasa por alto la obra que Cristo hizo esta persona me vaya a estancar que se llama infierno ahí no va a llorar o a la ventana que dice jovencita quiere ser trasladada hayas un lugar del infierno ¿verdad que no? ¿qué tienes que hacer? solamente levántate si no crees valor debes de caer ante ahí en tu silla ahí puedes colocarte en los días ahí puedes llamarle al Señor con misericordia que esta noche la sangre de Cristo te limpia de tu pecado por este lado ¿qué te pasa? ¿qué te sucede? ¿cuántas veces has oído el evangelio pero tú has pasado por alto la luz que Dios esta noche el Espíritu Santo dice todas las gentes que se olvidan de Dios todas las personas que no toman en cuenta Dios se van a ir a ese lugar no importa si eres una persona muy educada eres una persona muy sociable eres una persona que siempre has ayudado al necesitado eso no te va a salvar lo que te condena es despreciar a Cristo es despreciar el evangelio pero en esta noche va a volver levántate joven no te hagas miedo no te hagas vergüenza el maestro está aquí el maestro ha llegado a este lugar el quiere salvarte el quiere perdonarte el quiere levarte al cielo va a preparar un lugar para ti y lo que haces fuera a puerta amigo ven esta noche levántate no te hagas miedo no te hagas vergüenza el maestro quiere perdonarte el quiere lavarte con su preciosa sangre no importa que te haces pecado hayas cometido hayas practicado la sangre de Cristo también vendió pecado la palabra de Dios dice que fue sepultado resucitó aquí el tercero muy bien por los siglos de los siglos que Cristo ascendió a los cielos muy pronto vendrá el rey de la gloria pero antes de que Él amanezca esta noche a una persona que desea prepararse que desea prepararse para venir para encuentro a su Dios a una persona que hoy que hoy está reflexionando es un pecador que necesita de Dios y de ser perdonado vamos amigo por este lado le envántate lo que hay miedo lo que hay vergüenza has pensado algún día para entregarle tu corazón a Cristo pues hoy es el día hoy es el tiempo aceptable hoy es el día es el vacío ese día que siempre has esperado has amelado esta noche ha llegado tu grande con tu voluntad no dejes pasar para mañana el rey de un sabio te alcanza te vas a ir a ese lugar no estás preparado verdad que todavía no te quieres preparar ven que levántate no te hay miedo no te hay vergüenza no te hay vergüenza no te hay valor Cristo llama Él invita Él te quiere salvar ven joven no te quedes no te quedes cuando llegó a la casa de saqueo el hijo hoy ha llegado la salvación a esta casa ha venido Cristo ha venido para salvar eres tu joven que vas a desplaciar esa bendición no es posible que estés de acuerdo a ir de ese lugar que es el infierno no es posible que estés dispuesto a morir en el pecado y te vas a ir a la colinación al infierno ven joven levántate el diablo te está engañando el diablo te dice no lo hagas es falso no lo hagas no recibas a Cristo no vas a contar no vas a soportar es el diablo que te está engañando el diablo no te quiere soltar el diablo te quiere llevar a ese lugar que es el infierno pero que esta noche Cristo ha llegado amigo el gran libertador de las almas su nombre es Jesús esta noche rompe rompe los lazos del diablo porque está saltado sujetos a la voluntad de él esta noche dice escápate como una cela de la mano del cazador vamos amigo escápate esta noche el maestro que te hizo la obra que te murió por ti solamente se necesita que reconozcas en tu corazón si en esta noche tu corazón te hace conciencia la palabra dice si tu corazón te reprende mayor que tu corazón a Dios pues en esta noche ven levántate amigo eres un hombre pecador necesita de Cristo o no necesita del Señor necesita de él de él perdonado no sé que sea amigo levántate prepárate hoy Cristo viene Cristo viene señales hay por donde tiene que ya el maestro está a las puertas y todavía no estás preparado te vas a quedar no vas a llorar lo visitas por este lado señora que le pasa que le sucede porque se queda en el valle de la decisión cuantas personas dicen yo por poco ni me levantaba yo casi casi lo hacía yo casi aceptaba a Cristo por ese poquito por ese casi mucha gente se ha ido para la decisión del invierno pero en esta noche una persona por esperado yo sé que el maestro llama a su corazón esta noche el maestro dice de aquí yo estoy a la puerta de tu corazón que te llamo si alguno oye oye la voz del Señor y abre la puerta él va a entrar a su corazón de lo contrario usted puede sentarse con una silla usted puede portar una biblia se puede cubrir la cabeza pero si no ha recibido a Cristo en su corazón tendrá que quedarse cuando Cristo venga tendrá que ser trasladado pero nada a ese lugar de coordinación bueno señores el tiempo casi casi nos marca vamos a terminar en cualquier momento pero antes de terminar yo sé que hay una persona por este lado que todo día no está preparado que su alma no sea lavado a la sangre de Cristo pues en esta noche vamos joven levántate no te hayan miedo no te hayan vergüenza porque te decides porque te quedas porque no te decís hoy recibiré a Cristo porque no piensas tanto ven joven levántate no te hayan miedo no te hayan vergüenza ya tus padres tus familiares ya están preparados si Cristo viene yo vamos con ellos al cielo donde vas a quedar por haber rechazado el Evangelio por este lado a la mujer valiente si no tienes valor yo ni es de calante ahí en tu silla ahí puedes colocarte rodillas ahí puedes creer ahí joven en tu silla porque piensas que eres un joven pecador bendito alabado sea el nombre del Señor un joven valiente esta noche recibiendo a Cristo en su corazón un hombre valiente lavándose en la sangre de Cristo bendito sea el Señor y tú joven porque te quedas en el caso creyendo ven levántate y así como este joven va haciendo obra las rodillas creyendo en Cristo esta noche este joven lo está pasando de muerte a vida eterna su nombre está siendo escrito en el libro de la vida y tú te vas a quedar tú te vas a quedar cuando Cristo venga este joven se está preparando si Cristo viene lo vamos a comer bendito sea Dios joven si Cristo viene esta noche tú te vas a quedar el lamentable joven te vas a quedar cuantas veces has sido participante de estas grandes reuniones especiales siempre te ha gustado venir a acompañar venir a convivir con nuestros amados hermanos pero te vas a quedar cuando Cristo venga te vas a quedar joven esta noche ve levántate no tienes miedo no tienes vergüenza no tienes tu silla no tienes tu rodillas no tienes tu corazón a Cristo bendito al Señor que te perdone esta noche joven levántate antes de que lleguen los días malos antes de que la muerte te vaya a sorprender cuanta gente hizo sus planes por la noche pero por la mañana en un accidente una mano perdida la muerte nos sorprendió se fueron al invierno solo en esta noche te tocó escapar de la guerra del diablo esta noche te tocó escapar de este terrible contaminación al invierno donde levántate esta noche no mires a tus alrededores hay en tu silla hay nada por los días bendito sea el Señor el rato de valiente y usted amigo porque se queda en el caso imprimiento o no se queda en el valle que la necesidad esta noche rotasó las caderas esta noche el diablo ha quedado ha rotado esta noche venga levántese venga Cristo venga él no tenga miedo no tenga vergüenza esta noche ármese valor haya en su silla y colóquese las rodillas ayúden al Señor que le perdone y entregale su corazón a Cristo haya una puerta de su corazón a Cristo esta noche el maestro veste la puerta él quiere salvar él quiere perrocar él quiere entrar a su corazón amigo vamos a entrar no se ven levántese no tenga miedo no tenga vergüenza vamos joven esta noche date prisa le dijeron a Dios date prisa date prisa pescando por tu vida no mires tras ti esta noche joven levántate no mires tras ti no mires a tus alrededores esta noche Cristo te llama esta noche Cristo toca toca la puerta tu corazón tu corazón palpita más ni lo acostumbrado no tenga miedo no tenga vergüenza el amor de tu amado el amor de Cristo que te llama vamos joven ahí en tu silla que de nuevo dice que va y estemos en cuenta esta noche en noche para poderte cuentas con tu Dios ahí en tu silla y con lo que te arrodillas el Señor que te perdone vamos joven levántate esta noche entre miedo no tenga vergüenza una mujer valiente por este lado que desea reconocer a Cristo como el Salvador con su alma la jovencita valiente que esta noche desea pasar de muerte a vida eterna yo quiero escapar de la condenación de invierno me quiero allá a que el hombre más deprisa resciende porque hoy es necesario que posee en tu casa no joven levántate esta noche me joven tu nombre en el libro todavía no está tu nombre no está en el libro y cuando ya se pase lista tu nombre no va a estar en el libro la vida tendrás que ser lanzado al agua de fuego por cuanto has rechazado malestruciado el Evangelio desde que esta noche ven levántate joven ármate valor olvida el que dirán olvida lo que tienes pendiente para más tarde para mañana vaya en tu silla y con lo que te rodillas y dile al Señor que te perdone no importa que clase de pecado hayas cometido de pecado la sangre de Cristo y de poder sirva el poder para limpiarte en esta noche en tu silla amigo arrodíate en el bendito Señor arrodíate arrepiéntete hoy no es irte por este lado todavía no estás preparada ven levántate Cristo te llama el Maestro está aquí esta noche es una noche de romper caderas esta noche es noche para escapar es noche de reparación repárate hoy para venir el encuentro con Dios con la persona más que desea entregarle su corazón a Cristo ahí en su silla en su lugar en la calle en su casa donde quiera que se encuentre ahí puede usted llamarle al Señor ahí puede todas las rodillas y diga al Señor que lo perdone vamos con el cita vamos señora vamos amigo en su silla en su lugar ahí queda que Cristo murió por amor a su alma hasta en el Cristo vamos a limpiar de todo pecado con los amigos que no lo desprecie pero señores nosotros terminamos con este mensaje son ustedes los que deciden son ustedes los que hoy lo creen lo aceptan o lo desprecian esta noche amigo terminamos con este mensaje que vas a hacer que vas a dejar tu mañana que lamentable el mensaje lo dijo como te caete para el día de mañana el mañana no se sabe el mañana es incierto esta noche ven levántate Cristo te llama hay un colegio de atrás que esta noche desean pegarle su corazón a Cristo y en su silla y coloquenle rodillas hay que la sangre de Cristo te limpia y vamos con el cita por este lado la donde quedes la donde quedes en el valle y en el suicidio esta noche terminamos con este mensaje si hoy lo cree hoy lo acepta hoy se recibe hoy lo recibe en su corazón por el momento que lo haga nunca se le olvide que la sangre preciosa sangre de Cristo ella lo limpiará de todo el mercado y que lo bendiga su palabra 305 en las nubes su palabra no se tu brindar me pediste me esconderte para disfrutar en la intensidad tu queribeste me esconderte me esconderte si te salve si te salve sin te salve si te salve ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!